Gracias. 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 En el libro se afirmaba, la serpiente Boas se traga a su presa entera, sin masticar. Luego, ya no puede moverse, durante los seis meses que dura su ingestio. Reflexioné mucho sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué me habría desistido un sombrero, decía? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente Boa que dijera un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente Boa, a fin de que pudieran comprender. Las personas mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Gracias. Mi dibujo número dos era de esta mañana. Sí. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como abandoné una magnífica carrera de trinquedo. Tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Viví así, solo. Nadie con quien hablar verdaderamente. Hasta cuando hace seis años, tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estopado en el motor. Me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua para beber durante ocho días. La primera noche me rompí sobre la arena, a unos mil millones de distancia del Ucata, lugar más habitable. La segunda noche me rompí sobre la arena, a unos mil millones de distancia del Ucata, lugar más habitable. La segunda noche me rompí sobre la arena, a unos mil millones de distancia del Ucata, lugar más habitable. Hola. ¿Qué? ¿Dónde viene este niñito? No solo que tenga miedo, sino que este niño... ¡Qué raro! Por favor, dibújame un cordero. No. Por favor, dibújame un cordero. No soy tan hábil para dictar. No importa. Por favor, dibújame un cordero. ¿Qué? Está bien. Ah, este minuto. ¿Qué? Yo no te dije que me dijeras una serpiente tragándose un elefante. Los elefantes son muy grandes y las serpientes son muy peligrosas. Por favor, dibújame un cordero. Este niño sí me entendía. Y las personas mayores no me entendían. Este niño ya me entendió. ¡Por fin! ¿Qué? Este no es un cordero. Está enfermo. Por favor, dibújame un cordero sano. Por favor, dibújame un cordero sano. Este tiene cuernos. Este no es un cordero. Este es un carnero. Yo te dije un cordero. Por favor, dibújame un cordero. No. Este está muy viejo. Quiero un cordero que dure muchos años. Hazme uno más joven, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. ¡Sí! Así es como yo lo quería. Lo has hecho muy bien. Es el primero que me entiende. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Mi planeta es muy pequeño. Y el cordero, pues, no sé, ¿comerá plantas? No lo sé. Pero la caja que has hecho le puede servir para dormir. Shhh. Está dormido. Madre. Shhh. El principito siempre me hacía una pregunta. Pero... Oye, era muy preguntón. Oye. ¿Qué es esto? Es mi avión. Es mi avión. ¡Ah! También has venido del cielo. Sí. ¡Ah! Yo también. También he caído del cielo. Pero, ¿cómo se llama tu planeta? Espera, espera. ¿Tú de dónde vienes? ¿En cuál planeta vives? ¿Sabes? La caja que me has hecho, de verdad la dibujaste muy bien. Estuvo perfecto este dibujo. ¿Qué es esto? Yo hice este dibujo. Sí, este. ¿Pero qué iría tan rara? ¿Ponerle un... 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 Un aso a mi cordero. No, no. Yo no quiero un aso para mi cordero. Sin duda. Y eres muy bueno. También te daré una cuerda y un estaga para atarlo en el día. Pero es que si lo ato, ¿para qué me sirve? No quiero atarlo ¿Se puede ir por ahí? No, no creo, mi planeta es tan pequeño que pues no, no, la verdad no me gusta la idea de atarlo ¡Ay, mi dibujo! Así supe que su planeta era apenas más grande que una casa Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era el asteroide B612 Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrómodo turco Cada día yo aprendí algo nuevo sobre su planeta, sobre su partida y sobre el viaje Así, en el tercer día, conocí el drama de los buavats ¿Sabes? ¿Puedo hacerte una pregunta? El cordero también se puede comer las plantas, dijiste, ¿verdad? Sí, es cierto Ah, entonces también se puede comer a los buavats Los buavats no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias, incluso si las llevas todo un rebaño de elefantes El rebaño no lograría acabar con un solo buavat Ah, bueno, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes dibujarme un dibujo de los buavats y mostrárselo a los niños para que tengan cuidado de los buavats? Sí, claro Ah, principito Como he comprendido, comprendiendo lentamente tu vida melancólica Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas del sol Oye, ¿sabes? Me encantan las puestas del sol Tenemos que esperar ¿Pero esperar a qué? Que el sol se ponga Ah, cierto Siempre olvido que estoy, que no estoy en mi planeta El tuyo es diferente ¿Puedes ir a esperarte ahí a que se ponga el sol? Sí, pero ¿sabes? Recuerdo una vez en mi planeta Vi ponerse el sol 43 veces Ese día estaba muy triste Ya he comprendido sobre lo que tú me has contado Tú siempre te has Te gusta ver las puestas del sol Y tú eres muy melancólico No te preocupes Iré a reparar mi avión Sí, de acuerdo Oye ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Los corderos también comen flores? Sí Sí, come todo lo que encuentra Oye, pero también las flores que tienen espinas ¿También se las comen? Sí, también las flores que tienen espinas Oye ¿Pero cómo? ¿De qué les sirven las espinas entonces? Las espinas no sirven para nada Son pura maldad de las flores Eres igual que las personas adultas No me comprendes No me entiendes Tranquilo, tranquilo No llores Tú sé feliz La flor Sí te tiene mucho cariño Cariño Y estará bien Tú no te preocupes Yo puedo hacer un dibujo de tu flor Acérquete a tu flor Y admírala Sé bueno con ella Apenas acabo de despertar Perdón Estoy toda despeinada ¡Guau! Qué hermosa eres ¿Verdad? Eres hermosa ¿Verdad? He nacido al mismo tiempo que el sol ¿Sabes? Me impresiona tanto tu belleza Algo inexplicable Me parece que es hora de desayunar Ah sí Espérame Ya pueden venir las espinas Los tigres Pero aquí en mi planeta no hay tigres Mira mis espinas Yo no soy una hierba Pero ¿Cómo? Si aquí ni siquiera hay corrientes de aire Sí, pero las En verdad El viento me da mucho miedo Pero ¿Cómo? Si aquí has nacido Ah, pero en el otro lugar donde yo vivía Era diferente Tráeme por favor un bionpo Espera De esta manera el principito A pesar de la buena voluntad de su amor Había llegado a dudar de ella Había tomado en serio sus palabras sin importancia Y se sentía desgraciado Adiós, Flor Adiós He sido una tonta Pero ya es hora de irte Espero que seas feliz No te entiendo Perdón Pero ya vete Ojalá y seas feliz Ya no quiero este bionbo Pero ¿Y el viento? Ay Un poco de viento me hará bien Pero ¿Y los tigres? Ay Los tigres Un poco Tengo que conocer a las orugas Con tal de ver las mariposas Así que vete Ya es hora de irte Y además tengo mis espinas Para defenderme Vete Adiós El primer planeta Que visitó el principito Estaba habitado por un Un rey Aquí tenemos un súbdito ¿Cómo es que me conoces Hace años que no veo Bostezar a nadie? Lo siento Ya pasó Ya no puedo volver a hacerlo Bueno Entonces te ordeno que bosteces Si tienes ganas ¿Puedo sentarme? Te ordeno que te sientes ¿Puedo hacerte una pregunta? Te ordeno que me preguntes ¿Sobre qué dominas tú? Sobre todo ¿También puedes ordenar y dominas las estrellas si te obedece? Claro que sí las puedo ordenar Pues yo no te oro la disciplina Me gustaría ver una Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables ¿Puedes también mandarlas y que se ponga el sol? ¿Qué creer una puesta de sol? Tendrás tu puesta del sol La exigiré ¿A qué hora? 7.40 Ya verás cómo me obedece ¿A las 7.40? No Ya mejor me voy Espera, espera Voy a ser un ministro de justicia ¿Y qué es un ministro de justicia? Creo que en alguna parte del planeta vive una rata vieja ¿Tú podrás juzgar a esa rata? ¿La condenarás a muerte? No, gracias, no quiero Mejor ordename que me retire No te vayas Adiós El segundo planeta estaba habitado por un vanilloso Un admirador viene a visitarme Hola, buenos días Qué raro sombrero tienes Ah, sí Admírenme Pero nunca nadie me ha mirado Levanta tus manos ¿Yo? Sí Vamos, bravo Hacen las manos todos Arriba las manos Qué bien está este planeta Está mucho mejor que el planeta del rey Vamos Todos sus manos arriba Admírenme Sigue Sigue con las manos Sigan Vamos Todos arriba Las manos Aplaudan Oye ¿Y cuándo se te cae tu sombrero? Primero Admírenme ¿Pero qué es admirar? Admirar Significa reconocer que yo soy el más bello El mejor vestido El más rico Y el más inteligente del planeta Hasta ti te venzo Pero sí No hay nadie en tu planeta Estás tú solo Ándale Hazme ese favor Admírame Bueno Sí, te admiro Pero ¿Para qué te sirve? Ay, me voy El tercer planeta Estaba habitado por un bebedor Fue una visita muy corta Pues hundió al principito En una gran melancolía Oye Buenos días Ey ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué bebes? Para olvidar ¿Para olvidar qué? Para olvidar que siento vergüenza ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de beber Definitivamente Este hombre Se ve que ha sufrido mucho El cuarto planeta Estaba ocupado por un hombre De negocios Este hombre Estaba tan abstraído Que ni siquiera Levantó la cabeza A la llegada del principito A ver Entonces Setecientos Más Ochocientos Hola Buenos días Buenos días Estoy ocupado Pero ni siquiera Se encendió tu cigarro Vete Estoy ocupado A ver Entonces Estas cuentas Aquí está 500 millones 500 millones ¿De qué? Ay Mira Desde hace 54 años Que habito este planeta Y solo me han interrumpido Tres veces La primera Una mosca Que a mí fue Al equivocarme en las cuentas La segunda Una reuma Y la tercera Tú Vete A ver Entonces Serán 500 millones Más 500 millones ¿De qué? Hay de esas cosas Que hay allá arriba ¿Moscas? No De las que brillan Ah Estrellas De eso Estrellas ¿Pero qué haces Con 500 millones De estrellas? Pues las cuento ¿Y para qué las cuentas? Pues yo ¿Son mías? Claro que son mías Ay Igual que un rey Que estaba allá Ah Espérate Espérate El rey No domina Solo manda Él no posee nada Pero ¿Cómo es que posee Las estrellas? Pues mira Yo Las cuento Para hacerme rico ¿Y para qué te sirve Hacerte rico? Pues para comprar Más estrellas Este hombre Como que No razona Muy bien ¿Verdad? A ver Entonces Ah mira Déjate Explico ¿De quién ¿Quién es dueño De las estrellas? Pues no lo sé Creo que nadie Ah pues por eso Soy el que ha hecho Esta idea Así que me pertenecen Claro que soy el dueño De las estrellas Mira Déjate lo explico Si tú vas caminando Y te encuentras Un diamante ¿A quién pertenece El diamante? A ti Igual Si encuentras una isla Tu eres el que la posee Igual a mí Nadie me puede robar Las estrellas Son mías Ah Lo entiendo Pero Si tú posees las estrellas ¿Qué haces con ellas? Pues las administro Las cuento Es un trabajo muy pesado Pero soy un hombre responsable ¿Sabes? Yo tengo una bufanda También tengo una flor Pero Tú ¿Cómo puedes poseer las estrellas? Si están tan lejos No lo entiendo Claro que se puede Las guardo en un banco ¿Qué es un banco? Mira Cuento las estrellas Anoto cuántas estrellas llevo Y guardo el número De estrellas en un cajón ¿Y es todo? Si Es todo Ah De verdad No entiendo A las personas adultas A ver Entonces Le dan 500 millones El quinto planeta Era el más pequeño de todos Pues apenas cabían en él Un farol Y el farolero que lo habitaba Buenos días Buenas noches Hola Buenos días Es la consigna Buenos días Ah Pero qué extraño Apagas y prendes el farol ¿Ha cambiado tu ley? Buenas noches No te entiendo No hay nada que comprender Mi trabajo es algo terrible Tenía el resto del día para reposar El resto de la noche para dormir ¿Y ha cambiado la consigna? Por eso Este planeta da vuelta cada minuto Y yo tengo un día de reposo Enciendo y apago una vez por minuto ¿Cómo que ya llevamos 43 minutos aquí? Llevamos un mes 30 días, 30 minutos Buenas noches Pero ¿Cómo es que descansa? Ese es el problema No tengo descanso Ah, ya sé Mira Puedes descansar Si giras así tu planeta Mira Solo tres pasos Y cambiará El ritmo del sol ¿Lo ves? Con eso no adelanto gran cosa Lo que a mí me gusta en la vida Es dormir Pues ni modo Lo lamento Lástima Buenos días El sexto planeta está habitado por una geográfica A ver Entonces la coordenada Así es esta Aquí en la tabla Ah, un visitante ¿De dónde has venido? ¡Ay! ¡Qué bonito libro! ¡Ey! 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 Espera Ese es mío Pero ¿Qué haces? Ah, yo soy un geógrafo ¿Y qué hace un geógrafo? Ah, pues investiga dónde están las montañas, los ríos, los mares, los desiertos ¿Y ya conoces las montañas? No Entonces ya conoces los ríos, el bosque No, aún todavía no ¿Has visitado los océanos? No, tampoco ¿Y cómo eres una geógrafa entonces? Ah, yo soy geógrafa No soy explorador Yo solamente anoto lo que los exploradores vienen y me dicen Ese es mi trabajo Pero tú has venido de otro planeta, ¿verdad? Sí Ah, pues dime Platícame de tu planeta Dime, ¿qué es lo que sabes de tu planeta? Ah, pues mira, tengo tres volcanes Dos de ellos sí están activos El otro, pues no, parece como si estuviera dormido Sí, pero uno nunca sabe cuándo pueda pasar otra vez Sí, también tengo una flor, la más hermosa No investigo sobre flores ¿Por qué si la flor es lo más hermoso? Porque las flores son efímeras ¿Qué? ¿Qué es efímero? Mira, yo investigo sobre montañas Sobre océanos Aquellas cosas que son eternas Sí, sí, sí ¿Pero qué es efímero? Pues significa que está próximo a su desaparición ¿Cómo? ¿Mi flor está a punto de desaparecer? Sí Mi flor solo tiene tres espinas para defenderse contra el mundo Oye, dame un consejo ¿A qué planeta me aconsejas que visite? Ah, mira La Tierra He escuchado que tiene muy buena fama Ah, muy bien Gracias Adiós El ser pinoplaneta fue por consiguiente la Tierra La Tierra no es un planeta cualquiera Se encuentran con el ciento de once reyes Siete mil geógrafos Novecientos mil hombres de negocios Hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué? ¿En qué planeta he caído? En la Tierra Ah Pero, ¿y las personas? En el desierto cuando hay personas Y la Tierra es tan grande Ay, sí, tiene razón ¿Sabes? Creo que aquella estrella que brilla Aquella estrella hermosa Es mi planeta Mira, este, ¿lo ves? Creo que sí Sí, es muy hermoso ¿Pero qué haces aquí? Es que tengo problemas con mi flor Pero dime ¿Por qué se está tan solo aquí en el desierto? ¿Por qué aquí en el desierto no hay hombres? Y de todas formas está solo con los hombres Eres un bicho muy raro Pero estoy más poderoso que el dedo de un rey Tú más poderoso que un rey Si ni siquiera tienes pies ¿Cómo es eso? Pero mira Cualquier persona Que yo toco La puedo volver a su planeta Pero tú Eres tan buena Pero si quieres ayuda Yo puedo ayudarte a regresar a tu planeta Ah, no entiendo ¿Pero por qué hablas con tantos enigmas? Porque yo lo resuelvo todos Bueno, pues seguiré caminando Y este jardín Mi flor me había dicho que era la única en el mundo Si ella viera todas estas flores Me ha engañado Buenos días Hola, buenos días Qué hermoso eres Sí, soy un zorro Ay, sabes, estoy muy triste Ven a jugar conmigo No, no puedo jugar contigo Aún no estoy domesticado Perdón, ¿qué es domesticar? Eh, tú no eres de aquí, ¿verdad? No, yo busco a los hombres ¿Pero qué es domesticar? Los hombres cazan Es muy molesto Cazan gallinas ¿Tú también? No, no, no Yo solamente busco a los hombres ¿Pero qué es domesticar? Domesticar es algo que las personas ya olvidaron Es crear vínculos Ah, crear vínculos Sí, así es Eh, tú ahorita eres un niño como Si nada para mí Pero si poco a poco nos acercamos Pues puede ser diferente Domestícame, por favor Lo entiendo Muy tarde Mi flor me ha domesticado Y se ha quedado tan lejos Hemos creado un vínculo Ah, sí Aquí en la Tierra se ven cosas muy extrañas No, no, no Es que yo no vengo de la Tierra ¿Vienes de otro planeta? Sí Eh, ¿y hay cazadores? No Ah, qué interesante ¿Hay gallinas? No ¿Sabes? Mi vida es muy monótona Yo cazo gallinas Y los hombres siempre tratan de atraparme De casarme Pero si tú me domesticas Mi vida será diferente Como si el sol iluminara mi vida Por favor, domestícame Sí quisiera Pero Quisiera conocer más Eh, tener más amigos Sí, entiendo Las personas ya olvidaron Hacer amigos Todos lo compran en las tiendas Siempre hacen eso Y en la tienda Pues no hay para comprar amigos Ahí no puedes comprar amigos Por favor, domestícame Bueno, sí ¿Qué tengo que hacer? Ser paciente Poco a poco ¿Ves? Vamos, amigo Bien, bien Sí, mira Vamos para acá Mira, sí, sí, acá Ay, mira Todo es tan hermoso ¿Lo ves? Mira, acá Ay, ven, rodemos Sí Ven ¿Sabes? Tengo que irme Tú has sido el culpable Tú me has dicho Tú me has dicho que te domestique ¿Vas a llorar? Sí Pero a causa del color del trigo Que es igual que tu cabello Te recordaré ¿Puedo contarte un secreto? Lo esencial es invisible a los ojos Sí Lo recordaré Lo esencial es invisible a los ojos Eres responsable de tu flor Cuida a tu flor Sí Soy responsable de mi flor Adiós, amigo Adiós, amigo Adiós Hola, buenos días Buenos días Espérame Permíteme Tengo que ver si ya viene el tren Pasen Pasen, pasajeros Pasen Esperen Ahí viene Pasen Es hora de abordar el tren ¿Qué hacen? Pues no lo sé Abordan el tren Pero llevan tanta prisa No lo entiendo Espera Pasen Es hora de abordar Esperen Pueden pasar Oye, ¿ahora dónde van? ¿Son los mismos? No, son otros Pero ¿Por qué van hacia un lado y hacia otro? No lo entiendo Mira, unos abordan y van hacia un lugar diferente Cada quien va a su destino y yo no lo sé Pero ¿Por qué no se les ve felices? Mira Los adultos así son Unos Suben Abordan el tren Van aburridos en el tren Otros van durmiendo Los únicos felices son los niños Ponen su nariz entre los cristales Entiendes Los únicos felices son los niños Espera Pasen, pasajeros Pueden abordar Pasen Pasen Esperen Esperen Vendo, vendo, vendo píldoras Vendo, vendo Vendo, vendo píldoras Oh, buenos días Vendo píldoras Perfeccionadas Eh, ¿para qué con esas píldoras? Con esto se economiza mucho tiempo Según el cálculo hecho por los expertos Se ahorran 53 minutos por semana ¿Y qué haces con esos 53 minutos? Lo que cada uno quiera ¿Los quieres ver? Eh, no Bueno, vendo, vendo Así que como ves Después de que todo esto que te platico decía ese hombre Pues, ¿podías ahorrar 53 minutos tomando unas píldoras, tú crees? Eso fue lo que me afirmó Lo que me cuentas me parece bello Pero yo estoy arreglando el avión No tengo agua para beber Yo quiero ser feliz, pero no lo puedo ser ¿Pero por qué? Porque no tengo agua Puedo morirme ¿Sabes? No importa Mi amigo el sogo me dijo que lo importante era tener un amigo No importa que moramos Con eso se puede ser feliz Eh, ¿qué? Este niño Solo se fijó en la felicidad Pero la verdad Yo no me quiero morir Yo quiero tomar agua Oye, yo también tengo sed Si quieres vamos a buscar una fuente de agua Vamos a buscar Seguramente aquí hay algo No Vamos No, por allá Vamos Mira, aquí, vamos Seguramente, mira, vemos de este lado Creo que todavía no veo nada Qué cansado No, pues no Está deshabitado y muy a gusto No se oye ningún ruido Es muy tranquilo ¿Sabes? Es cierto que el desierto guarda muchos secretos Y hay muchas cosas para ser felices Yo recuerdo cuando tenía seis años Que estaba habitado en una casa Que tenía un tesoro Mira, mira Acá está un pozo Ven, ven, mira ¿Ves? Aquí hay agua No, no, déjalo Yo te doy agua No te preocupes Qué rico ¿Sabes? Ustedes los hombres tienen tantos motivos para ser felices Y yo con una sola flor soy feliz De verdad ¿Recuerdas tu promesa, verdad? Claro que sí Tú me dijiste que me harías un bozal para mi cordero ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí Pero ahora es hora de que te vayas a seguir reparando tu avión Está bien Nos vemos más tarde Nos vemos ¿Sabes? Recuerdo lo que me dijiste Y quisiera regresar a mi planeta Pero por favor Solo promete que tu veneno no será tan fuerte Es fuerte Sí, dolerá Corre, corre Corre, corre Vete ¿Quién es él? Me da mucho gusto que ya esté lista tu avión Ahora sí ya puedes ir a casa ¿Cómo lo sabes? Sí, también yo ya es hora de irme a mi planeta Nos iríamos cada quien a su hogar Sí, sonríe No es imposible creerlo ¿Sabes? Cuando tú ya no esté yo contigo Puedes ver las estrellas Y recordarás a tu amigo ¿Las estrellas? ¿Qué son las estrellas? Mira, déjate explico Cuando ya estés en casa Solo Podrás abrir tu ventana Ver el cielo Y entonces Transformarás esto En el recuerdo de tu amigo ¿Nos vamos a separar? No, no, no Te lo he dicho Solo ten cuidado Con las serpientes Por favor ¿Nos vamos a separar? Adiós, amigos Adiós 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 Buen viaje Ahora hace seis años de esto Si ustedes pueden recordar Era un niño rizado, bonito Con pelo güero Y que era muy bueno Avísenme Ya no ha aparecido Bueno, buenas tardes Una de nuestras compañeras También Karina Valadez Que nos da las voces Un aplauso para ellos también Quiero presentarles a los actores Que ustedes vieron en esta obra Inicio con Nayeli Ella es Nayeli Y fue quien realiza Bueno, ella se está presentando Bueno, yo soy la flor Yo realicé la flor dentro de esta obra Les presento a Saúl Yo soy Saúl Y bueno, yo hice el borracho en esta obra Bien, yo soy Rosa Y bueno, yo actué como la serpiente Y mi nombre es Yesenia Esta es mi seña Y bueno, yo fui la farolera Y bueno, yo soy Oscar Y ya me identificaron Yo hice el aviador dentro de la obra Bueno, ya me conocieron Yo soy Eduardo Y yo soy el principito Bueno, mi nombre es Liz Y bueno, yo hice la actuación del zorro También mi nombre es Ana Rosa Y bueno, yo hice la geógrafa Bueno, yo soy Néstor Y bueno, yo hice el contador Y parte de la obra de los De los que estuvieron en el tren Yo soy Luis Ernesto Y yo hice el vanidoso Y bueno, yo soy Alejandrina Esta es mi seña Y yo hice el rey Y bueno, pues Ellos son nuestros actores sordos Quisimos compartir con ustedes Dentro de esta semana Del otoño cultural Quisimos compartir con ustedes Un poco de lo que es cultura sorda Los compañeros que ustedes ven aquí Son compañeros de ustedes en CUSEA Ellos están cursando en este momento Un curso de nivelación Para el ingreso a su licenciatura Así como ellos que son sordos Todos los que ven aquí También tenemos tres compañeros Que son oyentes dentro de este grupo En total 18 personas Que cursan este curso de nivelación Y los ven pues todos los días Tal vez no se notan Porque pues son tan iguales como ustedes La única diferencia es la forma de comunicarse Así es que si tienen alguna inquietud O en algo podemos ayudarlos O apoyarlos En lo relacionado a cultura sorda Y todos estos temas De inclusión y discapacidad Pues nos ubican ahí En el edificio B En el aula 307 Donde está la cátedra UNESCO Con todo gusto Estamos ahí para servirles Muchísimas gracias Qué bueno que vinieron Y es un placer para nosotros Compartir con ustedes cultura sorda Bonito día a todos Bueno pues a nombre del Centro Universitario del CUSEA A través de la Coordinación de Extensión Y el Programa de Arte y Cultura Queremos agradecer a la asociación Por haber participado Esta actividad creemos Puede pues contribuir A que reflexionemos Sobre las diferentes formas de vivir Y sepamos que dentro De nuestro Centro Universitario Hay gente distinta Y que bueno quizá tenemos también Que aprender a comunicarnos con ellos Gracias a todos los chicos A los profesores que asistieron Los invitamos a nuestra última actividad Con la que vamos a cerrar El Otoño Cultural El día de hoy A las 6 de la tarde Aquí mismo en el Ciberjardín Vamos a tener la transmisión De la Ópera Carmen En pantalla gigante Y bueno con sonido Ojalá puedan acompañarnos Al cierre de las actividades De Otoño Cultural Nuevamente Muchísimas gracias al grupo Gracias por haber asistido Y los estaremos considerando Para eventos futuros También del Otoño Cultural Gracias Muchas gracias